Hacia el otro lado, dale, hacia el otro lado, muy bien, descansamos, pero otro pie, tiramos hacia el otro lado, hay que nace pura sangre, cosa buena y cosa mala, no es cuestión de la cabeza, y ahora subimos, nos ponemos de puntilla y hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, venga, venga, muy bien, y ya, ya está bonito con la mancha, y no olvide, cuando lo pare, de la menta de la palabra, hay que enviarte un abrazo a mí, recorrega.